de la prescripción de nuestra amiga Luznelia Arbeláez en el partido conservador, cámara de representantes. Juan Pablo, muy buenos días, un saludo para usted, para todos los amigos de Ecos del Conveima. Sí, definitivamente la doctora Luznelia Arbeláez ha decidido ir a la cámara, hoy tenemos la prescripción, allá está el candidato también el doctor Oscar Barreto, Adriana Magali Matiz, sin duda es un momento muy importante para el Tolima, tener una persona como Nelly Arbeláez aspirando a la cámara, Juan Pablo. Juan, antes de hablar de Luznelia, cuéntenos usted por qué se fue el uribismo. No, Juan Pablo, yo uribista soy, pero aquí hay que entender que hay unas realidades locales y en eso Adriana Magali Matiz me invitó a ser parte de un equipo en el que yo acepté, yo sigo siendo amigo del presidente Uribe, hablamos y demás, pero en la realidad local, yo he decidido apoyar al doctor Oscar Barreto, Adriana Magali, en todo ese equipo que han venido construyendo, Juan Pablo. ¿Qué fortalezas tiene Luznelia Arbeláez para reemplazar del papel que deja también en muy en alto Adriana Magali Matiz? Lo que pasa es que Nelly Arbeláez tiene mucha trayectoria en un sector que hoy se necesita mucho y es en el emprendimiento, en el empleo. Nelly Arbeláez tuvo una trayectoria importante frente a lo que tiene que ver la creación de empleo de la mano de lo social, porque uno no puede hablar solo de reactivación económica sin hablar de lo importante que es lo social, los temas de niñez y adulto mayor. Esos son temas importantes, sin duda la doctora Adriana Magali ha trabajado mucho esos dos temas, también muy de la mano en el tema de mujeres, yo creo que es importante que las mujeres en el Tolima cada vez tomen más la actitud de los temas y en eso Nelly ha avanzado mucho, por eso yo creo que es una persona que puede cumplirle al Tolima, puede avanzar, sabe de los temas, Nelly no llega a improvisar, no llega a saber cómo son las cosas, sino que conoce muy bien de los temas del Tolima, Juan Pablo. Bueno, doctor Juan Orrea, bienvenido a ECO del Conveima nuevamente y cuéntenos, ¿tiene con qué pelear Luz Nelly Arbeláez, esta curul del Partido Conservador, teniendo en cuenta pues las aspiraciones ya conocidas de Delsi Sasa, de Alejandro Martínez y también de Gerardo Yepes? A ver, inicialmente lo que hay que decir es que aquí lo que hay es un equipo, que es la organización del doctor Oscar Barreto y cada uno de ellos más que la pelea, lo que tiene es un propósito que es trabajar por el Tolima, en eso está Nelly Arbeláez, en trabajar, si es mucho o poco, eso lo van a decidir los tolimenses, los ibaguereños que la conocen, que van a hacerlo, pero yo creo que aquí lo importante es trabajar en un propósito común que es el departamento del Tolima, es trabajar por cada uno de ellos, uno va a decir que hoy tiene mucho, que tiene poco, pues eso pues es más bien irrisorio, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar ampliamente con la trayectoria que ha hecho Nelly, con los amigos que nos acompañen en esa tarea, Javier. Juan, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Juan Pablo, Javier, muchas gracias a todos los amigos del Club de Conveima, un fuerte abrazo.